Con la presencia de representantes de la SADER Federal, SEMADET del Gobierno del Estado, instituciones educativas, autoridades municipales y el sector salud, se instaló y tomó protesta al Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Zapotlán el Grande. Protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de una u otra emanen, así como desempañar ya y patrióticamente el cargo jurídico del integrante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Zapotlán el Grande, Jalisco, mirando en todo momento por el bien, cuidado y conservación de nuestro entorno natural. Sí, sí, protesto. El Consejo tiene como principal objetivo la planeación y distribución de los recursos provenientes de la Federación y el Estado, en beneficio del municipio. Será un órgano consultivo de participación, análisis, acuerdos, seguimiento y evaluaciones que favorezcan a las políticas y programas que impulsen a nuestro zapotlán. En esta reunión, los representantes de las diferentes dependencias y de los sectores productivos manifestaron su interés por trabajar en pro de la sustentabilidad y el cuidado responsable de los recursos naturales y del entorno. Gobierno de Zapotlán, tierra de grandes.